Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que... Yo ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y si acabes, baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gusta demasiado aquí me tienen deseándote, toda la noche imaginándote Por el cuello besándote, sentirte mejor Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe La mano agarrándote que conmigo tú te vas Hacer algo más que no pueda olvidar Conmigo hace sentir lo que no ha sentido con alguien más Conmigo tú te vas Hacer algo más que no pueda olvidar